En este vídeo, vamos a explicar la función del reactor utilizado en las placas electrónicas de los aires acondicionados inverter. Para ello, describiremos el funcionamiento de esta parte esencial del equipo. 1. La corriente alterna, que fluye en dos sentidos. Llega desde la red eléctrica exterior con un voltaje de 220 voltios. Sin embargo, la placa electrónica opera con corriente continua, que fluye en un solo sentido. Por esta razón, se requiere un puente rectificador, el cual reorganiza el paso de la corriente mediante el uso de diodos rectificadores. 2. Estos diodos permiten que la corriente fluya en una sola dirección, y gracias a la configuración adecuada dentro del puente rectificador, logramos que la corriente tenga un único sentido. Así, la corriente a la salida del puente rectificador presenta un voltaje de aproximadamente 300 voltios de corriente continua. 3. Una vez rectificada, la corriente continua se dirige al circuito PFC, o circuito de corrección del factor de potencia, el cual optimiza el uso de la electricidad para que el equipo funcione de la manera más eficiente posible. Para lograr esto, el circuito PFC realiza las siguientes funciones. A. El circuito de factor de potencia permite que la electricidad fluya de manera suave y constante, evitando picos y bajones bruscos. Esto asegura que el aire acondicionado opere de manera eficiente. Ver el circuito PFC está compuesto por un reactor, un transistor de tipo IGBT, un diodo de recuperación y capacitores de estabilización. El transistor IGBT se activa y desactiva rápidamente gracias a la acción del controlador. C. El reactor almacena energía en su campo magnético cuando la corriente fluye a través de él, es decir, cuando el transistor IGBT está encendido. El controlador electrónico, mediante estrategias de control, determina cuando la energía acumulada en el reactor es suficiente para reemplazar la energía que está entrando. En ese momento, el controlador desactiva el IGBT y suspende el suministro de corriente. D. Cuando el transistor IGBT se apaga, la energía almacenada en el reactor se libera, ayudando a mantener un flujo de corriente constante y suave, que es la energía requerida por el sistema. D. En este momento, debemos recordar que la prueba o diagnóstico del reactor resulta muy sencilla. Solo se debe desconectar la alimentación del reactor y con un multímetro en la escala de ohmios. Medir la continuidad de este componente. 5. Finalmente, para terminar la explicación del diagrama, debemos decir, que la corriente estable que sale del circuito PFC, se dirige al circuito o módulo inteligente IPM, el cual es controlado por el controlador principal, y se encarga de alimentar las tres bobinas del motor del compresor inverter.